Hombre es lo que quiere decir su perfil de Tinder. Alocada, salvaje, problemas con el alcohol y las drogas. 39, tiene 50. No me hagas perder mi tiempo. Le gustan los alfas, pero la dejaron varias veces. Cuerpo real, tiene sobrepeso. Amo viajar, está buscando un hombre que la lleve de viaje. Independiente, no vas a decidir nada. No tengo sexo casual, definitivamente tienes sexo casual si sos un alfa. Quiero que me saquen de Tinder, estuvo con muchos hombres. Mi hijo Pepito es mi mundo, vas a hacer un cajero automático y vas a pagar por él. Hermosa mirada, sobrepeso. Foodie, no sabe cocinar y quiere que la lleves a comer a restaurantes elegantes todo el tiempo y te lo va a pedir y demandar. Atlética, no tiene tetas. Lista para el compromiso, se comió más berenjenas que un vegano y ahora busca un beta proveedor. Síganme para más consejos.